Antes de iniciar, quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Gracias por el apoyo, cracks. Se los digo de corazón. Cracks, como ya habrán visto, la ruleta de las 4 legendarias ya llegó y todos podemos hacer unos giros gratis. Bueno, primero te enseñaré cómo conseguir todos los boletos que usarás para hacer los giros. Así que presta atención, crack. Presionas en la opción de refugio, presionas en arsenal, luego seleccionas arma. Aquí presionas en serie y te aparecerán las 4 legendarias que están disponibles ahora, pero debes presionar en el pequeño ícono que está abajo, la del samurai, y te aparecerá esta ventana. Lo que harás aquí es presionar en el botón de me gusta, y después canjeas las 300 tarjetas que están regalando. Después nos vamos a eventos. Presionamos en misión, en especial, y luego en camino de Ronin. Acá podemos conseguir 500 boletos, solo con iniciar sesión durante 5 días, así que tienes que estar atento y no perderte estos boletos. Ahora mismo solo me dio opción de canjear los primeros 100. Después nos vamos a tienda, en lotes. Acá podemos conseguir 200 boletos por un Codepoints. Para los que tienen un Codepoints, no lo piensen y cómprenla. Todos sabemos la estrategia de Activision acá. Si no tienes ningún Codepoints en tu cuenta, tendrás que recargar los 80 para conseguir esos boletos. Bueno, en mi caso tengo unos Codepoints en mi cuenta, así que me compro los boletos. Con todo eso juntaríamos como 600 boletos, que serían como 6 giros. No olvides que por cada giro gastarás 100 boletos. Si te preguntas que cómo hice yo para tener estos 1.600 boletos, ahora te explico. La ASM-10 es una legendaria reciclada. Anteriormente ya había salido esta versión legendaria y yo la tenía desde hace tiempo. Entonces si ya tienes esa arma, ya que es la única arma reciclada, si ya la tienes automáticamente te llegarán mil boletos al correo. Por esa razón yo tengo los 1.600 boletos, porque ya tengo una de esas armas legendarias. Muy bien, veamos las armas. La M13 no está nada mal. Sus colores se ven muy bien. Faltaría ver su efecto de baja y su sonido de disparo. La XPR creo que es una nueva versión legendaria. Tiene unos colores bastante buenos. Su diseño es llamativo, pero en mi caso que no uso tanto Sniper. Entonces no me conviene esta arma, la CX-8. Esta versión legendaria sí la quiero conseguir. Acá tenemos un botón que es seleccionar. Si presionas alguna de las armas y le das en seleccionar, tendrás una pequeña probabilidad de conseguir esa arma antes que las demás. Así que yo elijo la CX-8. Muy bien, ya estoy preparado para comenzar con los giros. ¿Será que sí hay suerte? No lo sabré hasta que comience con todo. Aquí voy. Es el primer giro. A ver qué sale. Bueno, un paracaídas. Vamos con el segundo giro. Tal vez haya un poco más de suerte. Rayos, una mochila. ¿Para qué quiero yo una mochila si ya tengo muchas? Tercer giro. Vamos, tiene que salirme algo bueno. El skin del Hakal. Ya me había emocionado. pensé que era algo bueno. Ni modo. Vamos con otro giro. Rayos, pensé que era alguna legendaria. Un traje aéreo. Ya me estoy decepcionando, cracks. Vamos, vamos, tiene que salir algo bueno. No creo que tenga tan mala suerte que no vaya a conseguir algo bueno. Me volvió a salir el traje aéreo. Por lo menos me dieron algo. El cuchillo de asalto. Aunque nunca lo vaya a usar, por lo menos es algo mejor que lo que me ha salido. Me quedan nueve giros. A ver si tengo algo de suerte y saco una legendaria. Aunque ya perdí las esperanzas. Es que estoy viendo que en estas cosas, no sé. Siempre me va mal. Pero bueno, puede que sí salga algo. Una granada. Y van repitiéndome. Hice traje aéreo. ¿Qué le pasa a Activision? ¿Qué le pasa a Activision? ¿Tanto odio me tiene? Y otra vez el paracaídas. Mierda. Ya veo, si te salen cosas repetidas, te devuelven algunos boletos. Pero ¿qué mi...? Voy a hacer yo con los seis boletos que devuelven. Otra mochila. Me quedan cinco giros. No sé si vaya a conseguir algo bueno. Esto... ¿Y esto qué es? Lo averiguaré después. Y otra vez la mochila. Y otra vez esa cosa. Creo que es para multijugador. Bueno, se terminaron los boletos y no pude conseguir nada bueno. Pero cuento con 68 cut points y tengo para un giro. Posiblemente sea este el giro que nos haga conseguir una legendaria. Vamos, vamos a probar suerte. Tal vez si me den la legendaria. Bueno, cracks. A mí no me salió nada bueno, pero más de algunos sí le habrá salido una legendaria. Así que no está del todo mal. No siempre tenemos oportunidad de hacer giros gratis. Así que aunque yo no haya conseguido nada, pero sí me alegra saber que muchos de mis seguidores sí lograron conseguir su legendaria. Crack, hazme saber en los comentarios qué arma legendaria te salió con los giros gratis, que los estaré leyendo. Nos vemos en un próximo video, crack. Hasta luego. La mitad de los equipos están eliminados. Chip terminal.